Música Desde la tierra de los bolinos La música de la guitarra ¡Vuelve! ¡Vamos! ¡Vuelve para el día! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Vamos, vamos, vamos! Eres tú, mi amor La chica que yo soñé Te quiero, solo tú Me haces sentir un hombre Completamente Dicioso Te quiero Tú eres mi mente Te adoro Sabes Que solamente La muerte Puede ser que tú no llegues A ser la reina de mi hogar De mi vida De vivir junto a ti Tú Y nadie tan solo tú Me haces sentir la luz La luz cada nuevo día Tú Y nadie tan solo tú Me haces sentir amor Amor en el solo día Música ¡A tu arriba, mi gente! Eres tú, mi amor La chica que yo soñé Solo tú Me haces sentir un hombre completamente dichoso Te quiero, tú eres mi mente, te adoro Tú sabes que solamente la muerte puede ser que tú no llegues A ser la reina de mi hogar, de mi vida, de vivir junto a ti Tú y nadie tan solo tú Me haces sentir la luz, la luz cada nuevo día Tú y nadie tan solo tú Me haces sentir amor, amor en el solo día Y la palma está arriba, la palma está arriba ¡Qué gran éxito! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Eh! 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 ¡Eso! Hoy, igual que ayer, estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que mereces pero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que cambie por ti Comentarán que vivo yo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz Sabes bien, qué significas en mí Corazón, ven a mí Que me desespero por ti Dicen que como te quiero tanto Yo que tome tantos amores Te juro que has embrujado Qué importa Si es así, déjalo ahí He hechizado y atrojado por ti Qué más da, soy feliz Cuando rompas este brujo mujer Quédate por siempre junto a mí Si es verdad, déjalo ahí He hechizado y atrojado por ti Qué más da, soy feliz Cuando rompas este brujo mujer Quédate por siempre junto a mí Y la palma es arriba La palma es arriba Música Música Hoy, igual que ayer, estoy aquí En tu hermano esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Dicen que como te quiero tanto Yo que tome tantos amores Te juro que has embrujado Qué importa Si es así, déjalo ahí Hechizado y atrojado por ti Qué más da, soy feliz Cuando rompas este brujo mujer Quédate por siempre junto a mí Si es verdad, déjalo ahí Hechizado y atrojado por ti Qué más da, soy feliz Cuando rompas este brujo mujer Quédate por siempre junto a mí ¡Vamos! 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 ¡Eso!